A algunos les gusta mezclado, no agitado. Se esconden bajo nombres de mujer como Margarita y Mary. Viajan por el mundo recordándonos lugares como Manhattan, San Francisco o Tequila. Dicen que a las mujeres nos gustan dulces y efervescentes y a los hombres fuertes y ácidos. Poneos de tiros largos porque hoy palabra por palabra se viste de cóctel. Muy buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy encantada porque os confieso que me gusta muchísimo el tema de hoy, el mundo de los cócteles. Es más, tengo un cóctel favorito, sí, sí, es el Cosmopolitan. Sobre todo después de ver aquella serie mítica Sexo en Nueva York, después de ver lo bien que se lo pasaban las protagonistas con una copita de cóctel de Cosmopolitan en las manos. Oye, José, ¿tú tienes un cóctel favorito? Yo soy un clásico de toda la vida, a mí me gusta el destornillador, se bosca con... ¡Qué antiguo! Eso sí, siempre con mesura, precaución. Oye, no hay que olvidar que también un cóctel es una reunión o una fiesta donde precisamente se beben este tipo de bebidas y que también llamamos cóctel a esos trajes o vestidos que nos ponemos las chicas cuando acudimos a este tipo de reuniones y que, oye, estamos monísimas. Bueno, con cualquier cosa que nos pongamos las chicas, pues como que lucimos más. Yo no es por qué hacer la comparación contigo. No me digan más arreglada, pero informal. Bueno, alguna.